Siguiendo con la probabilidad estimada de infectarse por VIH de una fuente de infección, ahora vamos a hablar del tipo de exposición sexual y del riesgo por 10.000 exposiciones. Cuando se practica coito anal, el receptivo tiene un riesgo de 138 por 10.000 exposiciones. Entonces, cuando el coito anal es de tipo insertivo o el que inserta, tiene un riesgo de 11 por 10.000 exposiciones. Entonces, notan que es mucho más alto en el receptivo que en el insertivo. Cuando el coito es vaginal, el receptivo o la receptiva tiene un riesgo de 8 por 10.000 exposiciones, mientras que para el hombre el insertivo es de 4 por 10.000 exposiciones. Tanto para el sexo anal receptivo como para el insertivo, el riesgo es muy bajo y no está cuantificado por 10.000 exposiciones. Entonces, en los grupos de población clave que ya hemos mencionado en anteriores videos cuáles eran, el riesgo de contraer el VIH es 22 veces más alto entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, el mismo número de veces mayor entre las personas que se inyectan drogas, 21 veces mayor para los trabajadores o trabajadoras sexuales y 12 veces mayor para las personas transgénero. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Una disfunción inmune, cuya principal característica es la depresión de los linfocitos TCD4, disminución en la producción de estos linfocitos y aumento en su destrucción, puede ser por efecto directo del mismo virus, como por activación inmune y senescencia. También un mayor efecto en la amniostasis de los linfocitos T dado por depresión masiva temprana en el tracto gastrointestinal de los linfocitos T, con pobre recuperación a pesar del tratamiento y con pérdida de los linfocitos T ayudadores y los linfocitos T asociados a mucosas, o sea, la defensa contra bacterias. Ahora pasamos al punto de diagnóstico. Para tener diagnóstico, nosotros tenemos a nuestra disposición pruebas de ELISA, que hay de diferentes generaciones, de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y cada una de ellas tiene sensibilidades y especificidades y periodos de ventanas diferentes. El periodo de ventanas es aquel periodo en que la prueba es incapaz de detectar un resultado positivo porque pues depende de la producción de anticuerpos y del tipo de prueba que se utilice. En el caso que tenemos ahora, nosotros básicamente estamos usando pruebas de tercera o de cuarta generación que tienen alta sensibilidad, alta especificidad y cuyo periodo de ventana es corto. Esto quiere decir que desde el momento del contagio a la prueba positiva, tenemos apenas dos semanas de tiempo en el cual la prueba sale negativa. Los ELISAs de cuarta generación. ¿Cómo se hace el diagnóstico en los adultos y en los adolescentes mayores de 13 años de edad? Primero, una prueba presuntiva, un inmunoensayo por ELISA o prueba rápida de tercera o de cuarta generación, que ya les mencioné previamente. Si el resultado es reactivo, se hace una segunda prueba por inmunoensayo de ELISA o una prueba rápida diferente a la prueba presuntiva realizada en un laboratorio clínico que esté habilitada. Si el resultado es reactivo, nuevamente se considera reactiva y se interpreta como diagnóstico positivo para VIH. En este caso, se indica asesoría post-test y remitirá el programa de atención integral en VIH. En el caso de que la prueba presuntiva, el ELISA, la prueba rápida de tercera o cuarta generación, su resultado sea no reactivo, se interpreta como negativo y se hace de toda forma la asesoría post-test. En el caso en que la segunda prueba del resultado de ELISA o prueba rápida diferente a la prueba presuntiva inicial realizada en el laboratorio sea negativo, se considera como no reactivo o diagnóstico no concluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos primero una prueba positiva y luego una prueba negativa, se considera como no reactiva o no concluyente, más bien diagnóstico no concluyente, y es ahí en el caso que tenemos que hacer una tercera prueba para hacer la... dirimir, digamos, la diferencia que hay. Entonces, la tercera prueba es o una carga viral para medir la cuantificación del ARN viral, o una prueba de Western Blot o inmunomensayo convencional de ELISA, o una prueba rápida, una tercera prueba rápida, y si esta, alguna de estas pruebas que se utiliza, se considera, sale positiva, pues, se considera positiva si la carga viral es mayor o igual a 5.000 copias, o el Western Blot es positivo, o el nuevo inmunomensayo por ELISA es reactivo, o tiene otra prueba rápida reactiva. En tal caso, si alguna de estas cuatro condiciones está presente, se considera diagnóstico confirmado para VIH. Y se hace también asesoría post-TES y se remite a programas de atención integral en VIH. Si la tercera prueba de carga viral o Western Blot o inmunomensayo convencional o prueba rápida es indeterminada o no concluyente, dado por qué la carga viral es detectable, pero está en un valor entre 50 y menos de 5.000 copias, o el Western Blot es indeterminado, o el inmunomensayo en ELISA es en zona gris, o tiene una prueba rápida con línea débil, se considera indeterminado para VIH, y hay que repetir este algoritmo en un mes, y repetir, y remitir, perdón, a la infectología pediátrica, o de adultos, perdón, en el caso de los adultos, o a un médico experto en VIH. Si esta tercera prueba, cuando tenemos una positiva o una negativa, o una negativa o una positiva, perdón, y la tercera prueba sale negativa, ya se considera que con dos pruebas negativas se considera negativo, especialmente si la carga viral está menor a 50 copias, o el Western Blot es negativo, o el inmunomensayo por ELISA es no reactivo, o la prueba rápida es no reactiva. Entonces se interpreta como diagnóstico negativo, y se continúa con la asesoría post-test. En los menores de 18 meses, la situación para hacer el diagnóstico es diferente, se hace básicamente cuando se ha documentado, o se sospecha exposición materna por infección por VIH-SIDA, y se realizan pruebas de tecnología molecular, ya sea ADN o ARN, que es la misma carga viral, en sangre o plasma, tubo o papel de filtro. Los expuestos desde el nacimiento, pues se recomiendan realizar una prueba de PCR a las cuatro semanas de vida. Si no es detectable, o sea, por debajo de 50 copias, se debe repetir a los cuatro meses de edad, pero en caso de que sea detectable, que se considera por encima de 5.000 copias, repetir en forma inmediata. En los menores de 18 meses, sin conocer el estado serológico materno, se debe hacer una tamización con ELISA, o prueba rápida, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en aquellos pacientes lactantes, de más de, digamos, 6 meses, un año, 18 meses, o hasta los 18 meses, que tienen infecciones recurrentes, y uno sabe que no tenemos el informe de la madre, no se encuentra en los reportes, o la madre no se encuentra presente, entonces uno que hace, tamiza con ELISA, o una prueba rápida, y si es reactiva, tiene que confirmar con una carga viral. En estos casos, no se pide Westerblog. Y en caso no reactivo, si sospecha es alta, pues, se realiza carga viral. Entonces, acá está el flujograma, de los niños y niñas expuestos a infección por VIH, si es de A desde el nacimiento, se solicita la carga viral, se solicita la carga viral a las 4 semanas de edad, y, ojo, cuando sale entre 50 y menor de 5000 copias por mililitro, porque hay que repetir la carga viral inmediatamente. Si esta carga viral es mayor o igual a 5000 copias, se hace una segunda carga viral en forma inmediata, para confirmar el diagnóstico, y si esta es igualmente mayor o igual a 5000 copias, se confirma el diagnóstico de infección por VIH. Si esta segunda carga, segunda prueba de carga viral inmediata, para confirmar el diagnóstico, no sale por encima de 5000 copias, se hace una tercera carga viral al mes de edad. En el caso que tengamos una carga viral que sea negativa, que se repita a los 4 meses de edad, porque tiene carga menor de 50, y vuelve y sale negativa, ya se descarta la infección por VIH. Y para terminar acá, en la segunda prueba, si la segunda carga viral inmediata es mayor a 5000 copias, se confirma el diagnóstico, pero si sale por debajo de este valor, requiere una tercera prueba, que se hace al mes, igual que en el anterior flujo de moro. Ok, seguimos con niños y niñas menores de 18 meses, que tengan criterios de VIH-SIDA, sin conocimiento del estado serológico de la madre. Entonces, además de VIH, pues hay que pensar en otras enfermedades de transmisión congénita, congénita, perinatal, pero en este caso, pues hablando en particular de VIH, entonces se solicita una prueba presuntiva, inmunoensayo o una prueba rápida. Si este reporte es reactivo, se confirma con carga viral, de ARN viral. Si la carga viral es detectable mayor o igual a 5000 copias, se realiza una segunda carga viral en forma inmediata para confirmar el diagnóstico, y posteriormente se hace, si esta carga viral es detectable mayor o igual a 5000 copias, se confirma el diagnóstico de infección por VIH. En el caso de que las cargas virales estén por debajo de este punto de corte, suponemos que es porque ya, si está por debajo de este punto de corte, es que no tiene como tal este diagnóstico. Si está entre 50 y menor de 5000, se repite la carga viral en forma inmediata, si es mayor a 5000, se hace una segunda carga viral inmediata, y si vuelve y sale por encima de 5000, se confirma el diagnóstico, pero si alguna de estas sale, digamos, por debajo de 5000, se descarta la infección. Aquí vemos, en esta gráfica que cruza el tiempo con la carga viral, pues aquí tenemos la carga viral, como va aumentando notoriamente en los primeros días después de la infección, luego logra un estado estable que se mantiene, y digamos desde el punto de vista clínico, digamos este es el periodo inicial, este es el segundo periodo, y este es el tercer periodo, aquí lo difieren en 6, diferentes segmentos, y en esta está representado cuando encuentra uno presencia en las muestras, dependiendo de cuando las esté tomando, en día de la infección, la presencia de material genético del virus, el antígeno P24, la presencia de lisa, el western blood, ya sea con positivo para el P31, o negativo para el P31, que es uno de los marcadores que tiene este virus, y también se puede hacer, por ejemplo, medición de anticuerpos neutralizantes específicos de cepa, se puede medir anticuerpos contra el GP41, contra complejos antígenos, contra citoquines inflamatorias, que obviamente dan eso al principio del cuadro clínico, y la respuesta de linfocitos TCD8, y la latencia viral, que aquí tenemos también, es súper vigilada. En cuanto a la clasificación, se puede hacer por diferentes métodos, la clínica, que es por Organización Mundial de la Salud, o por CDC, según la Organización Mundial de la Salud, se divide en síntomas leves, moderados y severos, y según el CDC, en N de no síntomas, A de síntomas leves, B de síntomas moderados, y C de síntomas severos. Adicionalmente, como esto no solamente depende, de la funcionalidad de los linfocitos TCD4, sino de su conteo, también es importante clasificar, el conteo de linfocitos TCD4, para saber si estamos en una inmunosupresión, moderada, severa, o no tiene inmunosupresión. Aquí vemos, el listado de patologías, en niños, que están descritos, para cada uno de los estadios clínicos. que es tema que vamos a revisar, en la próxima presentación.